Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes al inicio de esta semana, si es el primer día, ¿verdad? Estamos en lunes, oye, no me confundan, chamacos, porque aquí tengo a Daniel y Arón, saluden, chamacos, por favor, digan hola, ahí están, y me están confundiendo con que ya es miércoles y que ya es martes y que luego el jueves, me están diciendo tantas fechas que yo estoy dando por hecho que es martes, no, 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 estamos arrancando nuestra semana, finalmente llegamos a nuestro lunes, dicen, dicen que el día más difícil de la semana, yo creo que sí, nos cuesta trabajo levantarnos, nos cuesta trabajo ir al trabajo, pero pues ni modo, así es la vida y pues ya digo, entre más rápido se pase, muchísimo mejor, pero no sin antes, oigan, les tengo que contar una historia esta noche de esas historias entre bonitas, tristes e inexplicables, fíjense, resulta que hace muchos, muchos años llegó a México una mujer hermosa, indiscutiblemente, guapísima, guapísima, hizo una carrera muy importante, de hecho estuvo bajo la sombra, miren, de un mandamás, pero de aquellos a los que nadie decía que no, y posteriormente sale de esta empresa, no en muy buenos términos, salió de hecho bastante, bastante mal, y hoy les voy a contar por qué, por qué salió de ese lugar, pero además de todo, les voy a platicar también la última parte muy desafortunada de su vida, en donde hasta el día de hoy guardan con una, con un hermetismo tremendo la razón y la causa de su fallecimiento, pero saben ustedes que hay un motivo por el cual lo hacen, no es de gratis, y hoy les voy a contar de qué se trata esta situación, además toda la historia de vida desde sus abuelitos, les voy a platicar de doña Christian Bach, que en paz descanse, una mujer, sí, que nace en Argentina, pero se nacionaliza mexicana, y esto la convierte en una de las estrellas mexicanas más queridas, más aplaudidas, más respetadas también del medio artístico aquí en México, e indiscutiblemente como productora, indiscutiblemente como actriz, pero por supuesto que sí, sin embargo, todos estos recovecos que hay en la vida de Christian Bach, hoy se los voy a platicar, lo haremos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, recordando a esta gran, gran, gran actriz, indiscutiblemente también del cine, también produjo sus churros, ahorita voy a decir cuáles, produjo por ahí doña Christian Bach, junto con su, quien fue su esposo, don Humberto Zurita, hicieron también cada churrazo que se aventaron, pero bueno, a final de cuentas cumplían con su objetivo, que era de entretener. Ahorita nos vamos a ir de lleno con toda la información de doña Christian Bach, pero antes les quiero recordar que si no están suscritos a este canal, por favor, háganlo. Acompáñenos suscribiéndose a este canal, que además de todo, no les cuesta un solo peso. Si ustedes desearán hacerse miembros del canal, entonces sí tiene un costo, pero ahí ya es otro boleto. Y también les recordamos que tenemos un segundo canal, que es El Alarido. Por favor, también suscríbanse martes y jueves 12 de la noche y el domingo a las nueve de la noche, también totalmente en vivo. Y todos nuestros canales de productora 69, que son Jorjito Carvajal, Papa Rayo, los frijoles de Gigi con salsa y bueno, obviamente productora 69. Oigan, y les quiero recordar que todos en conjunto, estos siete canales, estamos en una promoción nueva o le estamos dando continuidad a la promoción anterior, que es darles, pues ahora sí su calaverita, miren como dicen por ahí, a darle su calaverita el próximo día de muertos, en donde les estaremos dando dinerito en efectivo, que ahorita, como están las cosas, ayudan de mucho. Sea lo que sea, ayuda de mucho. Entonces, esta es una manera de agradecerle a todos nuestros miembros, tanto de productora 69 como del Philip, quienes ya están como miembros en nuestros canales o quienes están recién agregando. También es una manera de agradecerles todos los donativos que nos hacen a través de cuenta bancaria, de PayPal o del mismo super chat. Ya están participando con nosotros y también a quienes nos manden, a quienes nos envíen algún detallito, una caricatura, que nos escriban a algo, algo referente a lo que hacemos tanto Jorjito como yo o juntos y lo envíen a 69productora arroba gmail punto com. Les quiero recordar, oigan, estoy dando clases de baile, digo por si alguien se anima y alguien dice yo quiero, estamos dando clases de baile. Estas clases son gratuitas, todavía no las estoy cobrando, aguantenme tantita. No, de cierto, estamos haciendo duetos, duetos en el Tik Tok. Ya hay uno por lo menos que se aventó a hacer las coreografías que hace el Philip y ya está obviamente participando porque mandó este video, lo mandó también por correo a 69productora arroba gmail punto com. Es decir, hagan lo que ustedes decidan y envíenlo por correo y van a ver que ya tienen asegurada su participación con nosotros en este próximo sorteo. No olviden también nuestro curso Aprender a ser youtuber fin, fin, última semana de octubre, última semana de noviembre. Y antes de iniciar, mi queridísimo Edgar Omar Benumea, saludaremos con todo cariño a Mari García. Hola, mi Philip. Hola, Mari. Gracias por acompañarnos. Evan Bellota, dice, Philip, buenas noches nuevamente acá escuchándote en vivo. Gracias, Evan. Gracias también a Vivi Quintanar Flores. Dice mi like, es el número dos. Te quiero, Philip. Te quiero, Vivi. Irma Jusguin dice, buen inicio de semana, Philip y equipo. Saluditos. Gracias, Irmita. Pilar Flores González. Hola, Philip. Buenas noches. Aquí esperando tu en vivo. Abrazo fuerte. Saluditos a todo tu equipo. Besos a huesitos. Gracias, Pili, la hija de mi papá. Muchísimas gracias. También a ti, mira, te mando muchos besotes, porque además eres miembro del canal. Miguel Ángel Pacheco H dice, bonita noche, Philip. Gracias, mi querido Miguel Ángel. Guadalupe Ramírez dice, hola, buenas noches. Hola, Guadalupe. Gracias por acompañarnos. Cecilia Berumen dice, buenas noches, Philip. Ya deje mi like. Muchísimas gracias, mi queridísima, mi queridísima Cecilia Lupisle León. Dice, excelente inicio de semana a disfrutar de esta hermosa luna. Saluditos, Philip. Mi querida Lupisle, no sé dónde estás, pero aquí en la Ciudad de México se nos han escondido las lunas maravillosas de octubre. Con lo nublado, con las lluvias y con la contaminación, no hay luna. Angélica Carrillo dice, yo la conocí en Yes Antara. Hermosa mujer. Imagínese usted, yo no la, fíjense, no tuve la oportunidad de conocerla en persona, pero muchas veces decimos cuando conocemos a un famoso en la televisión no se ve tan hermosa, en la televisión no se ve tan guapa y viéndolas en persona se ven de verdad muy, muy, muy chulas. Cómo sería doña Cristian que al cuadro era una muñequita, era una Barbie. Imagínese verla en persona. Yo creo que era impactante y el cuerpazo, pero tener ese cuerpo le costó trabajo. Yo te lo voy a decir. Griselda Juárez dice, saludos, Philip. Muchísimas gracias, Griselda. Y por último tenemos a Dominique Ramales Alcocer. Gracias, Dominique, por también escribirnos a través de nuestra página de Facebook, que es Locutor Felipe Cruz o el Philip. Aquí estamos también transmitiendo totalmente en vivo. Muchas gracias y bienvenidos. Oigan, pues la historia, la historia de doña Cristian Bach inicia hace 63 años, pero no en México. Fíjense que en Buenos Aires, Argentina, había, bueno, en aquel momento existió un matrimonio de dos personas que, bueno, independientemente a que se llevaban muy bien, a que eran muy, digamos que tenían un matrimonio bastante estable y bastante bueno. Eran dos guapos, los dos. Tanto don Roberto Bach, que era un hombre, ya murió, obviamente, don Roberto. Roberto. Fíjense que de él no hay como tal una, pues digamos, una información certera de a qué se dedicaba o cuál, pues sí, cuál había sido su actividad. Sin embargo, sí se sabe que fue un hombre muy elegante, que fue un hombre bastante, bastante guapo. Y él. Fíjense que ahora me ha dado por, porque justo a la hora del en vivo empiezo con un rollo de estornudos que yo no sé ni por qué. Bueno, pues resulta que don Roberto, fíjense que siendo muy galán, siendo muy, muy, muy atractivo, pues se enamora de una mujer llamada Adela Adamowa y Adela Adamowa, perdónen ustedes, era una primer bailarina del Teatro Colón, que el Teatro Colón allá en Argentina, bueno, es de los más reconocidos, más, más, más reconocidos. Háganme de cuenta, aquí vendría siendo como que, pues como un teatro blanquita tal vez en su momento, pero cuando tenían estos espectáculos impresionantes y el Teatro Colón, pues era de lo mejor que había en aquel momento ahí en Argentina. Ella, doña Adela, además había bailado, fíjense nada más, en la ópera de París y en la escala de Milán. Ahí había participado, no estamos hablando de una bailarina improvisada, no estamos hablando de una persona, pues que hay, de repente se dedicaba al baile. No, era una bailarina de ballet clásico profesional, pero de esas muy buenas, que además había adquirido un cuerpo muy estilizado y si a eso le suman, que era una mujer bastante, bastante guapa, pues don Roberto se sintió muy atraída, muy atraído, perdón, hacia ella. Posteriormente, cuando ella se casa justamente con Roberto y empieza a tener una familia, empieza a tener hijos, gracias Josefina Ávila, yo te mando muchísimos, muchísimos besos. Cuando empieza a tener ya una familia, ella se retira, se retira del baile, pero del baile, digamos, en giras, en lugares públicos, en lugares abiertos, porque en realidad ella se mete como coreógrafa de la televisión. Programas de televisión allá en Argentina, ella era, ya ven que de pronto dicen, y traemos a nuestra especialista de baile, y ella les enseñaba a las conductoras a bailar, siempre, siempre con un cuerpo, bueno, envidiable, ¿no? Envidiable esta mujer, muy, muy, muy guapa, a pesar de ella ser mamá, y además de, de ser una, una mujer con muchas ocupaciones, ella se daba su tiempo para enseñarle justamente a las demás personas, pero fíjense que la mamá de ella, la mamá de Adela, es decir, quien fue abuela materna de Christian Bach, ella fue, ella era una mujer rusa, no era ni siquiera argentina, ella era rusa, y ella había bailado en el ballet Bolshoi, de allá de, de Rusia. Imagínense haber pertenecido a este ballet, no era cualquier cosa, necesitaban una preparación tremenda, y la abuela materna de Christian Bach era bailarina de, del ballet, valga la redundancia, del, del Bolshoi. Entonces, pues estamos hablando de una familia, por lo menos la familia materna de doña Christian Bach, muy preparada, y además muy disciplinada, porque si hay algo en el baile, es la disciplina, y a esos niveles ya del ballet clásico, pues estamos hablando de gente que verdaderamente sabía perfectamente que la disciplina era lo que los iban a llevar al estrellato. Bueno, pues resulta que un 9 de mayo del año 1959, nace de este matrimonio de Adela y de Roberto, su única hija. A ella también le ponen el nombre de Adela. Adela como primer nombre, Christian como segundo nombre, y los apellidos tanto del papá y de la mamá. Nace esta mujer, pero miren, en el momento que nace, hagan de cuenta que era el sol resplandeciendo. Una niña rubia, de piel blanca, de ojitos verdes, unos rasgos perfectos, muy, muy, muy bonita. O sea, la niña desde que nació, ya nació por lo menos con la bendición de haber sido hermosa. Una niña que por ese sentido no se iba a preocupar nunca, nunca en la vida. Pero además, ella viendo a su abuela bailar, a su mamá bailar, pues desde chiquita Christian o Adela, ¿no? Como también le decían, inmediatamente empieza a dar piruetas y empieza a dar bailes y que si un un este un salto mayor y un salto menor. Y bueno, ella bailando todo el tiempo porque era lo que veía en casa. Y desde muy chiquita supo tener esa, pues, esa apreciación del ballet clásico. Bueno, pues resulta que cuando la llevaba su abuelita o la llevaba su mamá, tanto a programas de televisión o alguna presentación que tenían en el baile, fíjense que Christian se empieza a enamorar de los telones porque decía, guau, cuando se abre la cortinota esa, sale mi mamá o sale mi abuelita y la gente se queda viendo fascinada lo que hacen ellas. Y me encanta, decía Christian, ¿no? Las luces, el escenario, el todo lo que implicaba estar en el ballet, a ella le comienza a fascinar y empezaba a hacerlo. Ensayaba con su abuelita, ensayaba con su mamá. Bueno, cada que Christian estaba pues dentro de algún evento en donde participaba su abuelita o la misma mamá, este mamá, doña Adela, era la sensación de los fotógrafos. ¿Por qué? Porque era una niña hermosa, era una niña tan bonita y la arreglaban tan bonito con sus coletitas y todo, que entonces los fotógrafos le pedían permiso a doña Adela. Doña Adela, déjenos fotografiar a su hija. Está como muñequita, está bien bonita. Sí, sí, sí. Y entonces Christian, desde aquel momento, empieza a aprender a posar para la cámara. Ella sabía perfectamente qué movimientos hacer, con cuáles conquistaba a los fotógrafos. Ella sabía perfectamente todo. Bueno, pero además, además de todo, la vestían tan bonito, obviamente siendo una niña, ¿no? La vestían tan bonito que ya se notaba su figura espigada. Es decir, era finita, era menudita y de rasgos bastante, bastante finos. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo. Entra a la escuela, obviamente, empieza ella a estudiar y cuando entra a la escuela se dan cuenta de una sorpresa. La niña, además de todo, era muy inteligente, mucho, muy inteligente y aparte muy cumplida, muy responsable. Presentaba tareas, participaba en clases, bueno, y se traía babeando a todos los chamaquitos, ¿no? De su edad, obviamente, porque pues era la niña bonita de la clase. Pues resulta que cuando ella va poco a poquito creciendo, ella va pues entrando a su adolescencia, cada vez que ella se iba haciendo o iba adquiriendo más edad, era imposible de alguna manera ocultar, ¿no? Ocultar su físico, ocultar su belleza, porque era muy notoria. Pero además de todo, ella era muy inteligente, la que llevaba siempre la batuta en el salón de clases. Su mamá iba por ella a la escuela, la iba a dejar, la iba a recoger. Veían a la mamá, que la mamá doña Adela, muy guapa, también muy hermosa. Bueno, llamaban la atención en todos los sentidos, ¿no? Las señoritas, vaya. Cuando Cristian cumplió 15 años, ya no hubo manera de taparla, ¿no? De decir, a ver, esta niña pues que no muestre lo que es, que es una mujer muy bella. Pues resulta que a esa edad, cuando hace, cumple sus 15 años, pues empieza a participar ya en algunos espectáculos en los escenarios. Y lo hace porque para ese momento también ella pidió estudiar teatro. Porque como toda la gente le decía, es artista, te dedicas a ser artista, sales en la televisión, todo mundo se lo decía. Entonces ella, pues obviamente se comienza a creer esa historia, que en realidad sí había nacido para ser artista. Y su mamá y su abuelita, lejos de decirle, no, ¿cómo crees? La incentivaban. Y le decían, claro, tú puedes serlo, mira lo bonita que estás, pero además actúas muy bien, bailas muy bien, te mueves muy bien. Pues sí podrías lograrlo y ser en algún momento de la vida alguien grande, grande. Entonces Cristian empieza a crecer con esa idea. Cuando llega el momento de tener que decidir, mira nada más el rostro de esta mujer, perfecto, ¿no? Resulta que cuando ella cumple 17 años, la busca la televisión argentina y le proponen hacer su primer telenovela. Le dicen, tienes que salir porque la gente tiene que conocer este rostro, ¿no? Y este cuerpo. A los 17 años, sin que ella lo buscara, sin que ella fuera a hacer que no, 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 la televisión la buscó. El amor tiene cara de mujer, que de esta telenovela ya había salido una versión anterior, pero la que hace Cristian Bach fue la segunda. Les va también en audiencia, en rating y todo, que mucha gente pensó que se iba a hacer el inicio, ¿no?, de Cristian para trabajar en la televisión. Bueno, pero resulta que Cristian, al probar ya lo que eran los escenarios, al probar ya lo que eran los ensayos, que aparte no había apuntadores en aquellos años y era muy complicado, no era tan sencillo, o por lo menos no era lo que ella esperaba, ¿no?, como actriz. Ella pensó que, pues, sería mucho más fácil. No lo fue. Pues resulta que entonces ella dijo, no, 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 esto va a estar bien complicado y bien difícil. Me gusta la fama y me gusta, pues, que me echan mis piropos, pero no, si está medio complicado, no es tan sencillo. Y ella tenía, no sé si era su plan B o su plan A, pero ella quería ser abogada. Le interesaban muchísimo las leyes y era algo que ella quería hacer. Entonces, justo cuando tiene que elegir carrera ya en la universidad, ella dijo, bueno, me dedico a estudiar leyes y quiero convertirme en la mejor abogada de Argentina. Era como la meta que tenía a corto plazo. Ya la parte de la actuación como que no la veía tan, pues, digamos, tan real porque sabía que ya había hecho una telenovela, pero que no la había sido tan sencilla. Entonces dijo, pues, mejor me dedico a ser abogada y ya, ¿no? Finalmente ya aprobé, ya hice televisión y pues lo que venga después, pues a ver qué. Pues resulta que a la par que ella estaba estudiando para convertirse en gran abogada, pues estaba todavía como que la cosquillita en su interior de ser bailarina o de ser actriz. Bueno, pues resulta que como este talento que ella tenía siendo actriz ya había sido probado como como actriz en la telenovela esta del amor tiene cara de mujer, pues resulta que la la contrata nuevamente para seguir haciendo televisión y de hecho hizo una película en aquel momento, una película que hizo nada más ni nada menos que con Palito Ortega. Si no recuerdan a Palito Ortega, es aquel que canta Prometimos no llorar, canta, hay que otra tiene Palito Ortega, este al que al cielo vestida de novia te vas, también canta este Palito Ortega. Bueno, pues resulta que los dos siendo muy jóvenes, Palito Ortega vive y sigue cantando, por cierto, pues hacen esta película que se llama Brigada en Acción y la película tiene todavía más éxito que la telenovela que había hecho. Y entonces, pues, Christian Bach comenzó a ser reconocida en toda Argentina. Todo mundo ya sabía quién era esta mujer y no solamente por lo guapa, sino además porque tenía su figura pues muy espigada, pero tenía un carisma encontrado en pocas personas. No era tan tan común. Bueno, durante ese tiempo y a la par que estaba estudiando derecho leyes allá en Argentina, hizo tres telenovelas más. Las seguían buscando y ella ya decía déjenme descansar. Quiero este dedicarme pues a mi trabajo o a mi escuela, no al cien por ciento. Pero la televisión le decía es que fíjate que nos están pidiendo, el público te quiere volver a ver y todo. Bueno, pues Christian sigue trabajando e hizo esas tres telenovelas. Bueno, fíjense que durante ese tiempo Christian Bach, que estaba en la flor de su juventud y era mayor de edad, ya tenía dieciocho años, a pesar de ser tan bonita, se conoció mucho porque estudiaba leyes y se conoció mucho por esas tres telenovelas que estaba haciendo. Pero Galanes, no. Si acaso, fíjense que tuvo un un noviecito Christian Bach en aquel momento que se llama Carlos Carlin. Carlos Carlin Calvo era un comediante allá en Argentina, muy famoso en los años setenta. Muy, muy, muy famoso y galanzón. Fue este Carlos Carlin quien le habla bonito a Christian Bach y la convierte en su novia. Fue un noviazgo público, pero no fue de de una una chica que por aprovecharse de su belleza, pues estuviera con uno y con otro y con no, 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 no. Era como muy serisita. Y desde ese momento ella, cada que le preguntaban sobre su relación, sobre su familia, siempre evadió todo y siempre decía es que de las cosas privadas no hablo, es que no me gusta. Y entonces en Argentina empezaban a decirle ay esa viaja ni quiere hablar de esto, ni quiere hablar del otro y solo quiere hablar de trabajo. Pero esa fama se la fue haciendo desde aquel momento. Bueno, pues resulta, hay por cierto, este hombre Carlos Carlin, fíjense que murió recientemente, apenas en el dos mil veinte. Si no estoy mal, a Carlos Carlin ya le habían dado dos, ¿cómo le llaman ahora? Eventos cerebrovasculares, ¿no? Lo que antes quizá, o no sé si estoy correcto, pero lo que antes conocíamos como infarto cerebral o derrame cerebral, él ya había tenido dos eventos de estos. Como secuela, Carlos Carlin, quien fue el novio de Christian Bach, murió en el dos mil veinte. Bueno, eso nomás como referencia, ¿no? Bueno, pues resulta que Christian seguía trabajando en las telenovelas, tenía la relación sentimental con Carlos Carlin, pero además seguía estudiando derecho. Una mujer así, miren, todo el tiempo estaba movidita, 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 ¿no? En todos lados. Pero ella sabía perfectamente que si se quedaba allá en Argentina, difícilmente iba a lograr una carrera al nivel, porque ella decía, si me voy a dedicar a ser abogada, voy a ser la mejor abogada de Argentina. Pero si me dedico a ser actriz en Argentina, no lo voy a conseguir, porque yo quiero ser una actriz de nivel internacional, que me conozcan por lo menos en los países de habla hispana. Y eso en Argentina, pues no, no, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque desde aquellos años se sabía que el Hollywood de las telenovelas en Latinoamérica era México. Se sabía que la empresa más grande de telecomunicaciones en habla hispana de aquellos años era Televisa, sí o sí, no había otra. Y Televisa, pues, opera hasta el día de hoy en México. Entonces, Cristian, pues, dijo, no, esto no va a ser posible si me quedo en Argentina. Habla con sus papás. Y a diferencia de otros padres de actrices, cantantes o actores que hablan con su familia y les dicen, me quiero dedicar a esto y que les ponan el grito en el cielo, en el caso de los papás de Cristian Bach, no. Ella habla con sus papás y les dice, pues, ya me decidí. Me quiero dedicar a la actuación, pero en Argentina no la voy a hacer. Entonces, me voy a vivir a México. Ah, pues, su mamá le dijo, pues, Diosito, te bendiga, mija. Ojalá, pues, encuentres pronto lo que necesitas, que se haga lo que el señor dice y pues adelante, toma para tu boletito de avión y vete para México. Y entonces, Cristian, con esa seguridad que sus papás le habían dado, agarra su avión y vuela para México. Bueno, fíjense que tanto la mamá de Cristian como la abuelita, el reconocimiento que tenían como bailarinas se había extendido a gran parte de Latinoamérica, incluso a la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo y de qué manera llega recomendada Cristian Bach? Que cuando ella llega y se hospeda en un hotel, asasazo, de ahí de Paseo de la Reforma, ella no llega en calidad de voy a ver si tengo suerte y alguien me contrata. No, hombre. Cristian Bach llegó a México en estatus de súper estrella de la gran artista argentina y así llegó. Es ese hotel que le pagaron allá en Paseo de la Reforma fue un hotel patrocinado. No, no llegó y pagó. No, no. Ella llegó y pues obviamente ya tenía asegurada, por lo menos, transporte, alimentación y hospedaje. Bueno, pues resulta que de pronto su mamá le dijo, oye, Cristian, pero si vas a dedicarte a esto, tienes que seguir practicando baile. No te vayas a quedar así porque te me engarrotas. Y entonces Cristian dijo, pues no mamá, pero ¿a dónde voy a ensayar? ¿Con quién voy a ensayar? Fíjense lo que son las cosas. Su mamá le dice, ah, pues mira, yo tengo unos cuates que trabajan en la Compañía Nacional de Danza de allá de México. Si quieres les hablo y les digo que te reciban para los ensayos. Empieza Cristian Bach a ensayar con la Compañía Nacional de Danza por Recomendaciones de su mamá. Bueno, pues resulta que estando ahí en esa compañía, un día un productor chileno, productor de telenovelas, la ve y dijo esta mujer, ¿por qué no está en la televisión? Tiene que hacer televisión. Está tan bonita, pero además tiene un carisma tan, tan padre y baila tan bien que voy a ver si quiere trabajar conmigo. Ahí va Valentín Pimstey, ¿no? Este chileno, uy, muy exitoso, pues dicen con un carácter espantoso. Va y le dice, oye, fíjate que estoy haciendo una telenovela, pero necesito a una muchachita como tú, así como tú, igualita, igualita. No, no vas a ser la protagonista, ni mucho menos. De hecho, ya los tengo. La protagonista es una chaparrita mexicana muy guapa y se llama Verónica Castro. Muy sonado el nombre ahora y las últimas dos semanas. Sí, pero a final de cuentas, y algo que no podemos, no podemos hacer a un lado, es pues el, su carrera, es todo lo que ha hecho y su trabajo en televisión, que eso es punto y aparte, ¿no? Bueno, pues Valentín Pimstey le dice, mira, Rogelio Guerra, un actor norteño mexicano, muy guapetón, y Verónica Castro van a ser los protagonistas. Pero tú, mi queridísima Cristian, te puedo ofrecer un papel pequeñito, pero finalmente la gente en México te va a empezar a conocer. ¿Lo tomas o lo dejas? No, pues Cristian dijo, pero por supuesto que lo hago. Salir en una telenovela mexicana en aquellos años era salir en cualquier parte del mundo, porque si era un éxito, como lo fue Los Ricos También Lloran, esa telenovela la podían comprar en Japón, la podían comprar en Francia, la podían comprar en cualquier país y hacer el doblaje. Entonces era pues prácticamente éxito asegurado para quienes participaban en una telenovela producida en México. Cristian acepta trabajar para para Valentín Pimstey y ahí es cuando inicia la carrera en México de Cristian Bach, una mujer que inmediatamente que las pantallas mexicanas la vieron por primera vez, hicimos conexión con ella. Ya no ya no hubo necesidad de de probar, no? A ver cómo nos cae y todo. No era una Lidia Brito, no era Doña Cristian Bach, sonriente, hermosa, guapetona, pues inmediatamente lo los hogares de de México empezaron a verla y a reconocerla. Los mismos productores que la vieron en Los Ricos También Lloran empiezan a pedirla, no? Oigan, pues tráiganme los tráiganme la para acá porque esa esa niña tiene tiene mucho talento. Después hace una telenovela y no me acuerdo cómo se llama esta telenovela que hizo con Doña Libertad Lamarque, que Doña Libertad Lamarque también que en paz descanse. Miren, a mí me gustaba mucho el trabajo de ella, pero dicen que era la señora con un genio insoportable. Sí, en diva y me entendía de qué serlo, pero en realidad pues creo yo que había otras a otro nivel y resulta que Doña Libertad pues con todo lo especialita que era muy especialita, pues resulta que cuando hacen una telenovela juntas, las dos, pues resulta, creo que se llamó, ah, es esta Omar, sí, sí, les iba yo a decir, creo que se llamó Soledad, es justamente esta telenovela. Pues sí, una malhumorada Libertad Lamarque, pues tuvo que reconocer, tuvo que reconocer el talento de esta mujer. Bueno, pues resulta que justo cuando estaba trabajando ahí en esta telenovela con Libertad Lamarque, Christian Bach, resulta que llega a trabajar a esta misma telenovela un muchacho actor, un actor jovencito, jovencito, oriundo de Torreón, Coahuila, al norte de nuestro querido México. Este joven llamado Humberto Zurita, trabajó como pareja de Christian Bach en esta telenovela. Bueno, pues resulta, ya ven que dicen, ¿no? Que empiezan por el amor en la telenovela y luego pues empiezan a seguir un poquito más y terminan en tremendo romance. Bueno, pues resulta que Humberto Zurita, cuando la vio, se deslumbró. Y miren que Humberto Zurita, muy galán, sí, también ojito claro y todo el rollo, pues era de los muchachos asediados en aquel, bueno, hasta hoy, imagínense nada más. Resulta que cuando ve a Christian Bach, decirles babeo es poco. Humberto Zurita, inmediatamente, como dicen, ya me vi, inmediatamente se vio con ella casado, con hijos, una familia. Él, su mente voló porque dijo, como esta muchacha no voy a volver a ver en la vida y tengo que hacerle la lucha para que me haga caso. Bueno, pues total, fíjense que de hecho, antes, antes de conocerla en persona, un día Humberto Zurita va caminando por un puesto de revistas y en este puesto de revistas ve a una chica rubia, muy guapetona, y compra la revista. Entonces va con su amiga, con esta señora, ay, se me olvida esta, y lo tenía aquí, la que hizo Gabriela y Gabriela, ¿cómo se llama? Ayúdanme, por favor. Ay, se me fue, se me fue, y lo tenía yo aquí en la cabeza. Bueno, pues resulta que va con su, ahorita me acuerdo, se va con su, no, se va con su gran amiga y le dice, ¿qué crees? ¿qué crees? Ana Martín, perdonen, perdonen ustedes, con Ana Martín, guapísima, otro, otro cuero, ¿no? Pues resulta que va Humberto Zurita y le dice a Ana Martín, oye amiga, mira, ¿qué crees? Mira lo que me trajeron los Reyes Magos. Y le enseña la foto en la revista de Christian Bach, obviamente de juego, pero él estaba, pues, fascinado con Christian. Cuando lo invitan a trabajar en esa telenovela de Soledad y le presentan ya, ahora sí, real en persona a Christian Bach, se quedó de ases, porque dijo, nunca pensé conocer a esta mujer en vivo y a todo color y está rete chula, dijo Humberto. Bueno, pues él obviamente empezó con su labor de conquista, ¿no? Pues, aparte ya sabemos que para eso los mexicanos creo que nos pintamos solos. Pues empieza Humberto Zurita, ¿no? Hacerse el coqueto, hacerse el sexy, pero, pues, Christian, no, como que, pues sí, pero no. O sea, era así como de yo vine a trabajar, quiero convertirme en una estrella, ya, ¿no? Y entonces Humberto dijo, ah, pues, si no me ve como pareja, pues como amigo, voy a tener que empezar de cero. Y entonces empieza como lo que necesites, mira yo. Y saben por qué? Porque para aquel momento Humberto Zurita tenía novia, que no se haga. Tenía una novia también de allá de Coahuila, de Torreón, y estaban, pues, supuestamente estaban muy bien. Pero también Christian tenía un noviecito. Y vayan ustedes a saber quién era en aquel momento, pero sí tenía un novio. Entonces, pues, cuando Humberto le echaba a los perros, Christian sabía que Humberto sí tenía novia y ella decía no. Y además yo también tengo una relación. Entonces, pues, no, por ahí no van las cosas y no te me confundas. Pasa el tiempo, pero Humberto no quitaba el dedo del renglón. Entonces empiezan ya como que con un rollo de amigos. Bueno, si no se pudo otra cosa, pues vamos, ¿no? A hacer amigos y pues ya lo que el tiempo diga. Así empezaron. Bueno, pues total resulta que pasa el tiempo y un buen día Christian Bach conoce al señor telenovela, a don Ernesto Alonso. Se conoce mi don Ernesto, que aparte miren que era muy serio. Dicen que era bastante, bastante serio, pero donde ponía el ojo ponía la bala, ¿no? Y ahí tienen a un Eduardo Yañez, que nomás lo vio y dijo este es protagónico y de ahí para la fama. Y resulta que cuando ve a Christian Bach, le dijo muchacha, estás muy bueno. Muchacha, porque así hablaba, ¿no? Don Ernesto Alonso. Y entonces le dice, ¿sabes que tengo una telenovela que ahora que te veo es para ti? No puede haber otra mujer que la haga como seguramente la vas a hacer tú. Y esta telenovela fue Bodas de Odio. Uy, ya me tocó ver Bodas de Odio. No, 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 eran todas, eran de esas historias y esas telenovelas que miren, segundo a segundo, minuto a minuto, nos tenían con el Jesús en la boca. Y aparte viendo una belleza como la de Christian Bach, pues era toda una historia ver este tipo de telenovelas. Fue un éxito tremendo. Miren, don Miguel Palmer, ¿no? Muy, muy jovencito ahí. Bueno, pues en Bodas de Odio, ahí se dio, pues, este éxito y finalmente la consolidación en México de la carrera de doña Christian Bach. Pero resulta que para aquel momento, bueno, la amistad con Humberto Zurita ya había crecido. Y ellos eran cuatachos, pero cuatachos, cuatachos. Entonces, un buen día, Humberto le dijo, oye, Christian, aparte de bonita, aparte de talentosa, pues yo sé que eres muy inteligente. Humberto sabía perfectamente, pues, que era todo el paquete completo, ¿no? El de Christian. Y le dice, ¿por qué no ponemos un changarrito? ¿Por qué no abrimos un negocito? Y pues ahí nos vamos repartiendo las ganancias. Pero, pues, doña Christian, pues, sabía de leyes, ¿no? No en México, pero sí sabía de leyes. Entonces le dijo, a ver, platícame cómo de qué va el negocio. Y le dijo, mira, pues, pues a mí me gusta actuar a ti también, pero a mí me gusta producir, le dijo Humberto. Ah, pues a mí también, le dijo Christian, pero yo no sé. Y le dice, Humberto, pues yo te enseño. Y aparte, pues mira, pégate bien con el señor telenovela y vas a ver cómo aprendemos los dos. Bueno, crean su empresa desde aquellos años, ¿eh? Crean su empresa llamada Suba o Zurita Bach. Crean esta, esta empresa, pero para cuando ellos crean la empresa de Suba, Humberto ya había terminado con aquella chica que era de Torreón, igual que él, ya no estaban juntos, pero Christian Bach tampoco ya había terminado con su novio. Entonces los dos, pues, empiezan a platicar, ¿no? Que cómo te sientes, ya saben, ya saben cómo, cómo entra eso. Y ahí vio la oportunidad Humberto Zurita, quien dijo, creo que ahora sí, pues viene la mía y ya no le voy a jugar nada más ahora como al cuate. Ahora sí, vamos a hacer este, pues algo más. Y entonces le empieza a coquetear. Y sí, efectivamente terminan pues siendo pareja o teniendo una relación. Ahora sí, de lo de del primero, de la amistad, pasaron al negocio y del negocio. Ahora sí, a lo sentimental. Bueno, siendo pareja y ya conociendo en México que ellos dos eran una pareja, sabiendo que Humberto Zurita era mexicano y Christian Bach era argentina, pues imagínense ustedes, ¿no? La gente estaba vuelta loca. Que aparte, en aquellos años no había tantos artistas como ahora. Ahora, pues miren, desafortunadamente a muchos se les dice artistas y en realidad para ser artistas tienen que saber hacer arte. Y en aquellos años había pocos, eran eran contaditos los protagónicos de televisión, de telenovelas, de teatro, de cine, eran muy poquitos. Y entonces la gente se clavaba muchísimo más con sus artistas. Y cuando se supo de la relación de Christian Bach con Humberto Zurita, imagínense ustedes, era mediático a más no poder y no había Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, no había nada de eso. Pero ellos se habían ganado el corazón, los dos de la gente. Ah, pues en Televisa que no dejan una, como dicen, no dejan títeres sin cabeza. Inmediatamente dijeron, son lo de moda, son lo de hoy. Entonces, pues vamos a aprovechar el momento. Y les proponen a los dos hacer una telenovela, a Humberto Zurita y a Christian Bach. Hacen la telenovela, la de pura sangre, que fue en el año 86. Bueno, obviamente producida por don Ernesto Alonso, ¿no? Que para aquel momento, cuando cuando empiezan a producir esta telenovela de pura sangre, que fue un trancazo, don Ernesto Alonso todavía fue y les dijo, ustedes no van a durar ni un mes, te los garantizo, porque así es el medio, porque la gente no dura, porque todo aquí es efímero, dijo el señor Telenovela. Y les dijo, pero si esto se llega a realizar y ustedes se casan, yo los apadrino y yo a ti, Christian, te pongo el vestido de novia. Así le dijo don señor Telenovela. Pues ellos siguieron, ¿no? Siguieron con su noviazgo, hicieron la telenovela, que bueno, en la gran o gran parte del éxito que fue de pura sangre, tuvo mucho que ver con el verdadero romance que había, porque al hacer escenas de amor y todo esto, pues no, no, ni siquiera estaban actuando. Eran ellos al cien por ciento y eso a la gente o como público, pues claro que no, que nos gusta y nos llama muchísimo la atención. Además de todo, eran una pareja de guapos, los dos, Humberto y Christian. Bueno, pues resulta que fíjense que ellos siendo muy, muy, muy guapos, se comienzan a ser una, una de las parejas consentidas de Televisa. ¿Y quién era el dueño de Televisa en aquel momento? Pues sí, el Tigre Azcárraga, don Emilio Azcárraga Milmo, imagínense nada más. Y ellos llegaron a tal punto de tener fama, de tener éxito, que se convierten en uno de los favoritos de la pareja favorita del Tigre Azcárraga, junto con algunos otros como Verónica Castro, como Lucia Méndez, como algunos otros actores también muy, muy, muy importantes, pero especialmente a ellos, el Tigre Azcárraga les tenía un aprecio tremendo, tremendo, tremendo. Los quería muchísimo. Tan es así que al Tigre Azcárraga le daba miedo que de pronto ellos dijeran un buen día, nos vamos a trabajar a Argentina o nos vamos a trabajar a Estados Unidos. El Tigre tenía miedo de eso. ¿Y qué fue lo que hizo en aquel momento? A ellos, junto a otros grandes actores, el Tigre Azcárraga dio las primeras exclusividades. Es decir, te pago un dinerito mensual, trabajes o no trabajes. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que tú vas a estar en mi empresa hasta el momento que a ti te convenga o a mí me convenga. Bueno, pues se convirtieron en los niños consentidos de la empresa, de Televisa. Y cuando ellos empiezan a producir a través de Suba, de Suba Producciones, el Tigre Azcárraga no les ponía límites de ningún tipo, de ninguno. Oye, queremos a tal actor o actriz. Para mi novela, concedido. Oye, en el total presupuesto, concedido. El Tigre no les decía que no a nada de lo que solicitaban ambos, porque sabía también que su manera de producir era bastante, bastante buena. Bueno, pues llega el momento del matrimonio. Tan sonado, tan, tan, tan anhelado y además por el público, ya no nada más por ellos. Bueno, pues resulta que contratan una una iglesia que está en el centro de Polanco, en el corazón de Polanco, una de las colonias pues más exclusivas de aquí de la Ciudad de México. Y resulta pues que arreglan todo, flores, ya sabes, ¿no? Todo muy bonito. Y el padrecito pues dijo pues va a ser a las doce del día, ¿no? La ahorita que lleguen estos muchachos, los caso, nos vamos a la pachanga y a bailar, ¿no? Por ahí nos ponemos a perrear, dijo el padrecito. Bueno, pues resulta que da la hora en la que tenían que llegar ellos y no, no, nada que se asomaba ni la carroza donde iba a llegar este Cristian, ni llegaba el caballo donde iba a llegar este Humberto. Nada y nada y nada y nada. Pues resulta que Cristian días antes había dado una entrevista y entonces ella dijo, ah, sí, me voy a casar con Humberto. Estamos muy contentos, muy felices. Me voy a casar ahí en la iglesia. No me acuerdo cómo se llama la de ahí de Polanco, ¿no? Dicen, nos vamos a casar ahí. Ah, bueno, fue todo lo que dijo. Eso bastó para que ese día, bueno, la policía tuviera que intervenir porque cerraron las calles de Polanco, la gente estaba vuelta loca, todos querían acercarse y ver a la pareja, muchos querían entrar a la iglesia. Bueno, Cristian tuvo que caminar y caminar y caminar y tuvo que pedir permiso. Oigan, déjenme pasar, por favor, ya me quiero casar. San Joaquín creo que se llama la iglesia. Déjenme pasar, déjenme entrar, yo ya me quiero casar y ustedes no me dejan. Bueno, cantidad, miles y miles de personas se aglomeraron para poder ver a una Cristian Bach hermosísima pasar con su vestido de novia, que por cierto el señor telenovela sí les cumplió y fue padrino de su boda, pero además sí le regaló el vestido a Cristian Bach. ¿Y saben qué vestido fue? El de bodas de odio. El mismo que ocupó en la telenovela, ese le dijo, mira muchacha, no es baratito, no es utilería, es de los caros caros y además que tú tuviste éxito ya portándolo una vez, te lo regalo para que te cases. Y ahí va doña Cristian Bach, bien guapa, como había salido en la tele, ahora va a su boda real. Finalmente se casaron muchos, muchos, bueno, fue una boda realmente sencilla para el tipo de personajes que eran. Mucha, mucha gente. A ver, dice por aquí Andrea Durán. Me encanta esta pareja. Saluditos, Filip, desde Bolivia. Saludos a Bolivia. Gracias Andrea Durán por hacerte miembro del canal del Filip también. Bienvenida. Muchísimas gracias, chicas. Oigan, pues resulta que ya finalmente se casan. Saben que en el festejo ya en la recepción llegaron famosos, pero muy famosos, mucho, muy cercanos a ellos. Pero entre la gente que estuvo ahí presente llegó nada más ni nada menos que la planilla mayor de Televisa, es decir, los ejecutivos de alto rango y entre ellos el mismísimo Tigre Azcárraga que llegó ahí. Bueno, pues miren, algo que se notó muchísimo en la boda de ellos dos, es que en algunas otras bodas, y bueno, podemos hablar de muchas, en donde se nota pues que se casan a veces por compromiso, a veces por interés, a veces por el que dirán, a veces para que no los cuestionen de ciertos temas, pero pocas veces se ve un matrimonio real o un matrimonio donde sí haya el amor o el cariño que se dicen tener. Y el caso de Christian Bach y Humberto Zurita sí lo era. Irradiaban ese, esa, pues esa miel, ¿no? Que había y no como otros. Y podemos hablar de muchos, muchos, digo, por mencionar Lucerito Mijares y algunos otros, ¿no? Que pues nada más era ahí por el contratazo y todo ese rollo, ¿no? Con Humberto y con Christian, en realidad ellos sí se veían una pareja bastante, bastante enamorada. Y cuando va el Tigre y los saluda y los felicita y el regalazo y todo, bueno, ellos encantados, encantados de la vida. Fíjense que el Tigre Azcárraga se convierte no solamente en sus amigos, se convierte en su protector de los dos, de Humberto Zurita y de Christian Bach. Ellos tenían la puerta abierta de la oficina del Tigre, cosa que no la tenían todos, y ellos podían entrar y salir sin mayor problema. Y más cuando se convirtieron en padres. Se convierten en padres, primero de Sebastián, que hoy tiene 36 años, y después de Emiliano, que Emiliano hoy tiene 29 años. Obviamente, siendo un matrimonio ya consolidado, ya con hijos, muy trabajadores. Aparte, para aquel momento Christian ya se había titulado como abogada. Ella ya sabía de leyes, además de ser bailarina, además de ser actriz. Bueno, estaban viviendo la mejor etapa indiscutiblemente de su matrimonio. Pero, además de todo esto, Christian había dado muestras que como empresaria, pues no se le iba una, ¿eh? Christian sabía perfectamente por dónde, ahora sí que por dónde sacar el negocio. Bueno, poco a poquito se fueron metiendo ya a la producción televisiva y también a la producción de cine. Dentro de una de las películas, por ejemplo, que produjeron ellos y que fue chafísima, fue muy, muy, muy mala, fue la de Paulina Rubio, la de Bésame en la boca. Ellos la produjeron y pues no, no fue de lo mejorcito, pero a final de cuentas ya estaban metidos en la producción del cine y también de la televisión. Hicieron su, juntos hicieron su primer telenovela que fue, ay, cuál, cuál fue bajo un mismo, bajo un mismo sueño, bajo un mismo rostro, bajo un mismo algo. Fue la, fue la primer telenovela, creo que es bajo el mismo rostro. Hicieron que ahí salió todavía un cuerdo, Alfredo Adame, todavía muy galán, todavía bastante, bastante cuerdo, nada que ver con como lo vemos ahora, desafortunadamente. Y Saúl y Sazo estuvieron ahí contratados para esta producción, que tuvieron un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Obviamente, sin ninguna restricción de ningún tipo. El Tigre los tenía consentidos a más no poder a los dos. Bueno, siendo ellos jóvenes, siendo ellos atractivos, teniendo su buen dinerito, ya siendo padres y siendo consentidos del Tigre Azcárraga, por las envidias. No, no, no tardaron en llegar. Envidias, tanto de otros productores como de actores, porque los, miren, los actores decían, ¿por qué se brincaron estos de ser actores? Ahora, dice que productores. Y los productores decían, no, 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 estos productores no son, son actores que aprendan a actuar y luego que vengan a producir. Les empezaron a echar, bueno, pero piedras y piedras y piedras en el camino. Afortunadamente, ellos tuvieron en aquel momento, pues, digamos, el respaldo del Tigre Azcárraga, que un día Christian Bach fue y se quejó con el Tigre Azcárraga y le dijo, oiga, señores, que mire, me están diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Pues contéstales, le dijo el Tigre, ¿no? Tú no te dejes, pues, ¿qué? ¿Estás muda o qué te pasa? Entonces el Tigre tenía mucho esa costumbre de contraponer y echar a pelear a la gente. ¿Para qué? Porque eso para, a final de cuentas, era un beneficio para él. Si yo le digo a este productor qué es malo y qué es mejor, Christian Bach y Humberto Zurita, y a ellos les digo que les contesten y que no se dejen, el resultado final para mí va a ser mejor, porque entonces los dos van a hacer un trabajo con más esfuerzo, le van a echar más ganas. Y así los ponía. Y entonces el Tigre, entonces ustedes no se dejen y tienen mi respaldo y lo que ustedes quieran. Y a los otros les decía lo mismo. Bueno, pero ellos a final de cuentas sí tuvieron una cantidad de pleitos ahí en Televisa con los actores, pero también con los productores. Bueno, pues resulta que Christian Bach y Humberto Zurita finalmente siguieron trabajando y siguieron haciendo muchas telenovelas. De las más exitosas que hicieron en Televisa fue la de Cañaveral de Pasiones. Fue, yo creo que de las más, más, más exitosas que vendieron más, que se vieron en diferentes países y que fueron traducidas. Y ahí hizo su debut Sebastián, el hijo de este matrimonio. Es cuando sale muy chiquillo, sale ahí en esta telenovela. Bueno, pues este éxito mundial que tuvieron, bueno, les bastó para que otra vez empezaran a echarles tierra todo, 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 todo mundo, ¿no? Porque se convirtió en la telenovela en aquel entonces la más exitosa que habían hecho. Miren, con una Daniela Castro y este muchacho que era el novio de Cintia Clipbo, ¿cómo se llama? Este, ay, el cubano, ¿cómo se convirtió? Y todo se me se se me olvida. Bueno, pues resulta que esta esta telenovela le da a los esposos pues ese estatus ahora sí ya de de actores y de productores reconocidos. Y además Christian Bach, siendo abogada, se encargaba de revisar los contratos, que todo estuviera súper bien, cuidaban todos los detalles de 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 todos sus trabajos y obviamente empezaron a crecer de una manera tremenda, tremenda. Pero además Christian no descuidó su su carrera como actriz. Ella hizo todavía por aquel entonces esta película de de hay gracias, gracias Orietita Matamoros, Francisco Gatorno, el cubano, claro que sí, muchas gracias. Y fíjense que doña Christian para aquel momento, pues sí, siguió haciendo trabajos como actriz, estuvo en teatro, hizo el beso de la mujer araña, siguió haciendo telenovelas, hizo también, bueno, antes una una película en donde hizo el papel de Anel, la la esposa, esa ex esposa de de don José José, que en paz descanse. Digo, Anel en su época fue una mujer muy bonita, pero cuando vimos a Christian Bach representando a Anel en esta película de Gavilano Paloma, dijimos, ojalá don José José se hubiera agarrado a un Anel como ella. Oigan, bien guapa doña Christian Bach en aquella película, ¿no? Bueno, pues todo iba bien, todo, 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 todo iba perfecto. Pero de repente, pues miren, llegan los años 90 y con los años 90 vinieron muchísimos cambios, muchos, muchos. Entre ellos, pues llegan nuevos rostros y nuevos talentos a la televisión, muchos y muchos muy bonitos también y muchos muy, muy, muy talentosos. Pero, aparte de todo, el tigre comienza a enfermar. Ya sabemos que, pues, el señor desafortunadamente tuvo cáncer y al enfermarse empieza una transición en Televisa en donde le comenzaba ya a dejar el mando a su hijo, a su hijo Emilio, Emilio Azcárrega Jan. Y entonces, pues, todos aquellos que no los querían, que los envidiaban, que los querían fuera, pues era su momento, porque ya no estaba el tigre como protector, ya no los podía defender, ya estaba, pues, de alguna manera más retirado el tigre. Y entonces hicieron algo que ellos en su vida, en su vida hubieran pensado, que era salir, salir de Televisa e irse a Televisión Azteca, que Televisión Azteca, pues, en aquel momento no era ni representaba competencia para Televisa, ¿no? Era risa TV Azteca, porque no tenían absolutamente nada. Y la salida de Christian Bach y Humberto Zurita de la empresa de Televisa no fue sencilla, no fue para nada, para nada fácil. ¿Y por qué? Pues porque había ejecutivos, entre ellos, de aquel entonces estaba Miguel Alemán Magnani, aquel de la línea aérea, la otra vez dije que era este... Volaris, o no me acuerdo cuál, dije, no, 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 es Interjet, si no mal recuerdo, la de los Magnani. Bueno, y había otro ejecutivo llamado Ricardo Pérez. Ellos dos, bueno, fueron los que hicieron el berrinche más grande, porque no los bajaron de malagradecidos, de traicioneros, de cómo es posible, después de que les dimos tanto y tanto y tanto, mirenlo, ahí está. Después de que les dimos tanto y tanto, ahora ya se van con la competencia y entonces empiezan a soltar el rumor que tanto Christian Bach como Humberto Zurita habían sido vetados de Televisa, que en la vida tenían el permiso de regresar porque habían sido muy, muy, muy mal agradecidos con la empresa. Y entonces llega Humberto Zurita y Christian Bach a Televisa. ¿Por qué? Porque a eso se suma la muerte del Tigre Descárraga y con eso ya fue como el último clavo al ataúd. Bueno, cuando llegan ellos a Azteca, muchos, algunos amigos y algunos, pues no, nada más simplemente gente que había trabajado con ellos o que sabían de la manera de trabajar de los Bach Zurita, pues empezaron a irse, a dejar Televisa y a sumarse a Televisión Azteca. Y cuando empiezan a producir en Azteca, ahí sí ya les hicieron un contrapeso a Televisa. Y ahí fue donde pues ya no les gustó tanto, porque miren, empezaron a hacer telenovelas como La Chacala, que yo me acuerdo que en aquel momento Televisión Azteca contrata un anuncio publicitario gigantesco frente a Televisa San Ángel con la imagen de Christian Bach anunciando la telenovela de La Chacala. Y eso le dolió tanto a Televisa que años antes Christian Bach había, se había hecho una sesión de fotos, que una sesión de fotos muy mal hecha, que no le favorecían absolutamente nada a Christian Bach, que era una mujer muy bonita. Pues resulta que Christian habla con los ejecutivos y les dice, oigan, no vayan a sacar esas fotos, están horribles. Ya luego voy y a miren, ese es el de La Chacala. Y entonces dice, ya luego voy y me hago otras otras fotos. Ah, sí, está bien. También guardaron las fotos. Cuando Christian y Humberto sacan justamente La Chacala y que se van para Azteca y todo, Televisa empieza a lanzar comunicados de prensa en donde dicen, pues ya no trabajan con nosotros, se fueron y todo el rollo. Pero en todas, en todos, en todos estos de comunicación, este comunicados, perdón, este que mandaban a los medios, ponían las fotos que Christian les había pedido que no utilizaran porque se veía muy mal. Pero ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por venganza, lo hicieron nada más por darle la torre, ¿no? A una mujer, porque dijeron, pues total, ¿para qué le cuidamos la imagen si ya no trabaja ni siquiera con nosotros en Televisa? Bueno, llegan a TV Azteca, ahí en TV Azteca, pues fíjense que hasta eso, pues sí les fue bien. Al principio hicieron la de Azul Tequila, hicieron la de La Chacala, estuvieron por ahí trabajando bastante, bastante bien con ellos y con mucho talento que había sido de Televisa en aquel momento. Bueno, pues resulta que después de todo hacen una una telenovela llamada Agua y Aceite, donde no les fue bien, donde pues el público no los favoreció con con verlos y resulta que tienen que salir de Televisión Azteca. Los dos, obviamente como productores, salen de Azteca y ¿qué hacen? O se van para Telemundo, ¿no? Dijeron, bueno, pues a Televisa no podemos regresar porque estamos vetados. Vámonos a Telemundo. En Telemundo empieza a trabajar Christian Bach y le va bien. De hecho, ella se va a vivir para allá, para Miami. Y Humberto es cuando tiene que estar entre México, viendo cosas de negocios de aquí y también para Miami. Oigan, por aquel momento fue cuando se le relacionó a Humberto Zurita con Lorena Rojas, que también en paz descanse. Bueno, todo mundo dijo aquel matrimonio que decían que era como inmovible, que era sólido y todo. Seguramente ya se acabó porque publicaron fotos de los dos juntos. Pues resulta que doña Christian Bach, así miren, pero como como un plomo. La señora muy en su papel de dama. Ella salió y dijo yo estoy perfecta. Mi matrimonio está muy bien. No pasa nada. Mis hijos están aquí en Estados Unidos conmigo. Yo quiero mucho a mi marido. respeto mucho a Lorena. A caramba, todo mundo dijo como doña Christian, pues si le están poniendo y doña Christian nomás no se dejó. Ella dijo mi familia primero. Y saben por qué? Porque si algo tenía doña Christian es que decía la ropa sucia se lava en casa. Vayan ustedes a saber si no hubo desgreñadero ya entre el matrimonio, pero por lo menos ante la prensa. La señora, pero toda una dama salió que impresionó a todo mundo. Bueno, Lorena Rojas después salió y dijo que no, que ella recién se había casado con un gringo, que había sido una confusión. Humberto Zorita, quién sabe qué dijo en aquel momento, pero doña Christian como de verdad así. Pero pero miren ella como como un plomito, no? Bastante, bastante elocuente. Bueno, pues resulta que después sale de Telemundo, regresa Azteca, luego regresa otra vez a Telemundo. Por ahí estuvo y le empieza a ir bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que en el año 2014 doña Christian Bach hizo una telenovela llamada La impostora. De hecho, en esta telenovela participó su hijo Sebastián. Después de hacer esta telenovela del 2014, anuncia que tiene un problema de salud doña Christian Bach, una enfermedad degenerativa fue el comunicado que dieron en aquel entonces. Claro, todo mundo dijo no creo que sea tan grave porque es una mujer joven, es una mujer muy activa, muy trabajadora, pues que podrá tener doña Christian y las últimas fotos que que hay de Christian se le ve una mujer entera, una mujer pues que uno no pensaría siquiera que que tenía algún problema. Bueno, pues doña Christian Bach a partir de ese comunicado se aísla prácticamente. Ella hace un retiro en el que no quiso ver ni saber absolutamente de nadie, de nadie, de nadie. Y no había más información de la enfermedad que tenía. Solo se sabía que era incurable y que probablemente estaba en los huesos esa enfermedad. Bueno, ni los hijos, ni Humberto Zurita hablaban. Nadie decía. Solamente los hijos llegaron a salir y a decir está bien. Mi mamá sí está enferma, pero está bien y manda saludos y esto y lo otro. Y Humberto, por por su parte, ella también decía este no, Christian no tiene nada. Tiene un problema ahí nada más de 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 los huesos y pero pero no es nada grave. Está todo tranquilo. Él lo manejó siempre así. Bueno, pues todos creímos, no? Porque dijeron bueno, si los hijos lo dicen y Humberto lo dice, seguramente así será. Bueno, pues las cosas no estaban tan bien. Muchos, muchos rumores empezaron a hablar sobre la salud de Christian Bach, en donde decían que estaba muy enferma, pero decía Humberto Zurita es una cervical el problema que tiene y ya está tomando terapias y con eso se va a componer. Pues resulta que el 30, perdón, el primero de marzo, el primero de marzo de ese dos mil diecinueve se da a conocer el fallecimiento de doña Christian Bach. A todos nos tomó por sorpresa. Sí, a todos. Pero lo que indignó a mucha gente, lo que no le gustó a muchas personas o no nos gustó es que ese primero de marzo no había muerto, no había fallecido. En realidad, doña Christian Bach había muerto un 26 de febrero, tres, cuatro días antes de la fecha en la que la familia había dicho que había sucedido el fallecimiento. Y entonces, pues todo el mundo decíamos, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de haberlo dicho días después cuando se sabía que la señora era una mujer querida, respetada, amada por el pueblo mexicano? Como por qué salir a decirlo tiempo atrás, perdón, tiempo después del fallecimiento. Pero no era todo. Además, tampoco quedaba claro la razón o la causa del fallecimiento. Y esto dio pie, obviamente, a muchas especulaciones, muchas. Miren, desde decir que tenía artritis reumatoide, desde decir que tenía cáncer en los huesos, desde decir que era osteoporosis, bueno, se manejaron muchísimas, muchísimas situaciones de la salud complicada de doña Christian Bach. En aquel momento, la familia Zurita solamente salió a dar un comunicado en donde decía, pues, que estaban muy lastimados y que pedían respeto por el fallecimiento de su mamá. Se entendió perfecto en aquel momento y nadie más cuestionó. Fue mucho, mucho, mucho tiempo después cuando Humberto Zurita al fin lo habla y al fin dice qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió. Y lo que él comenta en aquel momento es que si no se dijo nada y que jamás lo iba a decir, juró y perjuró, que jamás iba a decir de qué murió Christian Bach fue porque ese fue el deseo y porque esa fue la última voluntad de Christian Bach. No exhibirla, no tomarle fotos en un estado delicado de salud cuando ella ya no se veía bien. Imagínese una mujer que se supo toda la vida una mujer hermosa, una mujer elegante, una mujer bella y que sabía que la gente la reconocía de esa manera. Lo difícil y lo cruel que pudo haber sido para ella que la vieran de pronto en unos videos o en unas fotos en donde ya se le viera mal de salud, complicada, demacrada, mal y ella no lo quiso. Le dijo a Humberto y a sus hijos que por favor no hicieran un circo de su enfermedad y mucho menos un circo de su muerte y que ella prefería que la gente la recordáramos como la vemos en las fotos, bella, hermosa, elegante, llena de vida y no como una mujer enferma. A ella no le gustaba y por eso prefirió guardar el dolor de su enfermedad para ella misma y quizá para su familia, pero que por nada del mundo el público se enterara. Bueno, esto ocurrió en el 2019, hoy estamos en el 2022. Hasta el día de hoy se ha respetado afortunadamente esta decisión de doña Christian Bach de no conocer las razones reales de su muerte, de no haber conocido el momento exacto en el que muere hasta tres días después. Quizá muchos lo pueden entender, otros quizá nos cuesta un poquito más de trabajo, pero a final de cuentas fue la voluntad y fue la decisión de doña Christian Bach, esta mujer tan guapa y tan elegante que nunca quiso verse de una manera diferente. Yo no recuerdo imágenes o fotos de Christian Bach yendo al supermercado con tubos y con chinos, o sea, no, siempre que la ubico y la recuerdo como una mujer preciosa, como una mujer bastante, bastante guapetona. Sus hijos al día de hoy pues tienen su casa productora, ellos los dos se juntaron, así como sus papás hicieron suba, ahora sus hijos tienen también su casa productora. Los bienes de doña Christian Bach, tanto de México como de Estados Unidos, fueron entregados a tres personas, a sus dos hijos y a su viudo, don Humberto Zurita. Su pareja de toda la vida, fíjense nada más, a ellos fue a quienes les entregaron finalmente las pertenencias de la señora. Una mujer, bueno, y don Humberto que ahora pues ya anda de romance, ¿no? Vaya, no se la anda pasando a gusto, por no decirlo de otra manera, con Stephanie Salas. Veinte telenovelas son las que ha hecho en toda, o las que hizo más bien en toda su trayectoria, doña Christian Bach, tanto como productora, como actriz, trece películas también, hizo bastantes obras de teatro y ganó muchísimos, muchísimos premios, doña Christian Bach, una mujer a la que recordamos hoy, y lo hacemos pues con muchísimo cariño, porque indiscutiblemente doña Christian Bach sigue siendo pues una mujer, no solamente, bueno, sigue siendo recordada como una mujer, no solamente talentosa, sino además como una mujer muy, muy, muy guapa, y ahí la tienen a doña Christian Bach, pues miren, desafortunadamente murió bastante, bastante joven. Al día de hoy tendría 63 años, una una mujer bastante, bastante joven, pero pues así es la vida. Digo, a eso venimos, sí o sí, a tener que irnos en algún momento, a veces antes, a veces después, pero nadie se escapa, nadie, 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 y ahí está descansa en paz, doña Christian Bach, por lo pronto, pues ahí está su su historia de esta mujer tan hermosa, y que muchas veces decían, ay, todas las mexicanas han de ser así como Christian Bach, porque era la referencia que había de esta mujer, y no, no, los mexicanos somos un poquito diferentes, y claro, hay muchos mexicanos rubios y ojos verdes y todo, pero no todos, sabemos de todo aquí. Vamos a mandar saluditos para despedirnos, dice Jorge Esparza. Saluditos desde Dallas, Texas, Jorgito, gracias por estar aquí. Liz Garza, dice, en primera fila, Philip, muchísimas gracias, mi queridísima Liz. Annie Cris, dice, te amo, Philip, gracias. Annie, yo te mando besos. Guadalupe Ramírez, dice, fueron a Televisión Azteca, se fueron a Televisión, y les fue mal en Televisa, porque dijeron, traidores, esto lo traigan, pero pues sí, ya no los estaban apoyando, ¿a qué se quedan? Dice Crack Pro, el cuate de Luis Miguel, sí, 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 el mismo de los aviones, y el que dio el dinerito para la serie, y todo, sí, ese mismo. Dice Félix Telmo Ceballos Morales, dice, muy grandes actrices han salido de Argentina, sí, estoy de acuerdo, Félix, muy, muy, muy grandes actores y actrices, y cantantes también. Gracias también por aquí a Esther Samudio, dice, saludos, tío. Ah, también anda por ahí el tío metido, gracias. Bélgica Ramos, muchísimas gracias, mi queridísima Bélgica. Adelina Zamora, gracias también por tus rositas y tus besos. También dice, puras bioseries que se producen ahora, sí, fíjate que sí. Félix, ya están anunciando la de Rafael ahorita, ahí en el Big Flix, no sé cómo se llama esto, pero también por ahí ya andan. En fin, oigan, pues ya nos vamos. Les queremos desear bonita noche, que descansen rico, gracias por habernos acompañado al inicio de esta semana, y recuerden que mañana tendremos programa en shock, 2 de la tarde, totalmente en vivo, y a las 10.30 de la noche, aquí los espero en el canal del Filip, y también los espero a las 12 de la noche en el canal del Alarido. Cuídense mucho, descansen rico, pasen la bolita, bonito, y nos vemos mañanita, si Dios quiere. Besotes y adiós. Gracias. 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 Gracias.